¿Y el papel de la Iglesia, doctor Alduzin, en su perspectiva? Porque se ha escuchado, alguna gente lo lleva a hacerse al extremo, ¿verdad? En cuanto ya empiezan a tratarse estos temas, de que ya no estudien, de que ya no se preparen, que todo el mundo tiene que ir a evangelizar, que hay que ganar la mayor cantidad de almas posibles y como que más bien, este, toman un extremo, para mí más bien complicado, ¿verdad? Que no se preparen, no hagan nada, porque ya estamos a punto de irnos. Entonces, no sé, su opinión, ¿cuál debería ser el papel de la Iglesia en un momento tan crucial como el que estamos viviendo? Sí, es como la anterior pregunta de Rebeca, en la que pues ya, se llama fatalismo. Cuando nosotros, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las profecías, decimos, ¿para qué seguimos? Se llama fatalismo. Seguimos porque es una orden de Dios. Somos el ejército de Dios. Y la orden es avanzar, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. El papel de la Iglesia ahorita es resplandecer. Es la época más maravillosa que tenemos, porque mientras más oscuro esté el mundo, más podemos nosotros brillar y más podemos iluminar a tantas mentes confundidas. Ahorita, repito, podemos enfrentar foros de astrofísicos, de ateos, escépticos, agnósticos, políticos, deportistas, artistas y mostrarles las evidencias de la Biblia. Ya si con todas estas cosas que hemos hablado, alguna persona persiste e insiste en seguir en el ateísmo o en no creer, es porque realmente no es un problema intelectual, sino es un problema de carácter moral. Así que todo lo contrario, dice la Biblia, estar firmes y constantes. Primera de Tesalonicenses 15.58. Y estar firmes y constantes sabiendo que vuestra obra del Señor no es en vano. Es cuando más ahorita debemos abrazar el Evangelio, predicar con más ganas, mandar más misioneros al mundo, disipular a más gente y que nuestro corazón arda, que verdaderamente pueda arder. El altar en el Antiguo Testamento se les prohibió que lo apagaran. El altar tenía que estar prendido las 24 horas. Así le dice Pablo Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti. Y es el fuego, el altar ahora es nuestro corazón. Mantengamos esta llama del Espíritu prendida y ardiendo, haciendo contacto con la Palabra y con Jesús, porque nos podemos apagar, desanimar. Y un cristiano desanimado es un cristiano derrotado.